Queridos compañeros de Empresas Polar, hemos estado comunicándonos durante estas últimas tres semanas por distintas vías para poder mantenernos informados de la situación de la empresa, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el país. Quiero agradecer a todos los que están trabajando desde sus casas, los que están en las distintas instalaciones fabriales, los que están en la calle teniendo clientes y consumidores, a nuestras distintas fuerzas de venta y a nuestros queridísimos franquiciados, los héroes de esta situación que estamos viviendo. Hemos asumido el reto nuevamente, como sabemos, la empresa ya venía en un momento duro y crítico, con un desescalamiento muy importante. De nuestros volúmenes previo a este COVID-19, ya habían caído un 80% durante los últimos años. Veníamos trabajando pocas instalaciones, en el caso, por ejemplo, de cerveza, solamente San Joaquín venía trabajando y producto de los altos inventarios, después del COVID-19, ya la planta San Joaquín, hace dos semanas tuvimos que cerrarlo. Este mensaje que quiero transmitirle a todos ustedes de un mensaje de confianza y al mismo tiempo de agradecimiento y compromiso dentro de lo que estamos viviendo. Es evidente que el COVID-19 ha cambiado el mundo. Desde que se declaró pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades venezolanas al mismo tiempo tomaron decisiones de aislamiento, de resguardo, de quédate en casa, correctas para las personas que están viviendo, por la terrible y peligrosa que es condición de ese virus, tenemos nosotros una labor estratégica dentro del sector que estamos de atender a clientes y consumidores cercanos a los puntos donde ellos viven. El quedarnos en casa todos y el poder de alguna manera mantenernos aislados es fundamental. Y al mismo tiempo, los que están trabajando, el cumplir con todo lo que ha sido ese comité COVID-19 que creamos en la empresa, liderado por Augusto Valles, al cual le agradezco, nuestro director de Seguridad, Salud y Ambiente, que hemos estado, de cual yo formo parte, hemos estado trabajando para poder hacerle llegar los kits necesarios con las mascarillas. Más de 30.000 mascarillas han sido desplegadas, al mismo tiempo con el kit de la planta de limpieza que nos hace un jabón especial a todos y también el gel líquido que se hizo en la planta de limpieza para poder tenerlo, para cumplir con todo lo que está previsto en las áreas de sanidad para poder mantener así como el instalamiento en las plantas y en las localidades. El mensaje que les quiero decir es que la empresa siga más que nunca comprometida con nuestro trabajo. En el caso de refrescos, estamos trabajando dos de las plantas nada más, la planta de caucaba parcialmente y la planta de minado. En el caso de alimentos, la gran mayoría de plantas está funcionando, algunas de ellas con dificultad. Tenemos el tema de combustible, que se ha convertido en un gran problema, y los comités de entorno locales son los que de alguna forma han hecho una labor extraordinaria, conjuntamente con las autoridades regionales, locales y en particular la SOI, para poder solventar los problemas de combustible que tiene la fuerza de venta en gasolina y nuestros transportistas y franquiciados en gasoil, así como nuestros plantas. A todos ellos el agradecimiento por el trabajo que está realizando. Hoy más que nunca tenemos que demostrar la excelencia que es empresa escolar. Excelencia en la cadena de valor, excelencia logística. Tenemos muchas dificultades de abastecimiento, de materias primas, de lograr, digamos, que los materiales de empaque lleguen a tiempo. Pero el trabajo que estamos haciendo todos es algo que de alguna manera Venezuela nos agradece y es el compromiso y es nuestra realidad y es nuestra obligación hacerlo bien. Gracias a todos, nuestros queridos jubilados también. Cuídense, a cada uno de ustedes que me está viendo por aquí, cuídense. Saben perfectamente que el sentido común y toda la información que hay al respecto es la que debemos aplicar. Sabemos que mucha gente en Venezuela, la inmensa mayoría, necesita desplazarse en su día a día por su capacidad de compra y nosotros estamos llegando cercanos a ello. Es importante también decir que aquí tiene una liceta. Estoy de acuerdo que las librerías estén cerradas, pero al mismo tiempo el franquiciado tiene que tener la posibilidad de vender su cervecita para poder, digamos, lograr que la gente se quede en casa y la consume en casa en vez de irla a buscar y consumirla en la calle. Es muy importante que de alguna forma pueda llegar también con el portafolio de alimentos que llegue a ser franquiciado. Y si no puede vender cerveza, no es viable el franquiciado, no va a salir y no va, digamos, a atender esa realidad. Así que ayudemos a los comités de entorno a entender a la SODA y a las autoridades locales la importancia que debe atender el tema de alimentos y poder también llevar la cerveza para poder, digamos, compartir la sangría o el vino, dependiendo de cada localidad, un momento de esparcimiento en el hogar. Nos están pidiendo que nos quedemos en casa, estamos llegando cerca con las puertas de venta, tenemos que tener esos presentes. Termino con un mensaje que es importante también, de esperanza y optimismo. Empresas Polar ha pasado por distintas realidades que nos han tocado hoy día, como todos los venezolanos y muchos a nivel mundial. Esto ataca a todo el mundo. Es peligroso, es tremendamente peligroso. Es algo preocupante. Y sabemos que hasta que la curva en muchos lugares donde esto arrancó no termine de normalizarse, el riesgo y las olas que llegan a América Latina van a estar presentes. Así que, cuidémonos todos. Es la principal responsabilidad que tenemos todos nosotros. Los beneficios que estamos dando este mes, con muchísimas dificultades, quiero dar las gracias a los accionistas de esta compañía, que nuevamente se comprometen con recursos que la empresa nos está generando, así como la Junta Directiva, que tiene una visión de mediano y largo plazo, accionistas, Junta Directiva, Comité Ejecutivo, Comité de Negocios, los comités de los negocios específicos de cada uno de nuestros negocios de cervecería polar, alimentos de México en la Venezuela, así como todos los que hacen vida en las áreas corporativas, administrativas, gracias. Gracias a nuestros trabajadores que están dándole con todo para cumplir con esta misión. Sigamos trabajando, sigamos comprometidos, y vamos a salir todos unidos de esto. Empresa Polar siempre asume el compromiso, y hoy más que nunca se lo debemos a Venezuela y a los venezolanos. Sigamos trabajando, yo estoy desde mi casa en contacto frecuente con clientes y consumidores que agradecen, agradecen el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias y estaremos en contacto.